Hola a todos, bienvenidos a TechCube en español. En este video verás cuáles son los mejores micrófonos para grabar tu voz, ya sea si quieres grabar podcast, hacer videos, streaming o incluso algunos para cantar. Bueno, quédate hasta el final. Y si conoces de algún otro micrófono que no aparezca en el video, déjalo en los comentarios para que pueda aparecer en la segunda parte. Ahora sí, comencemos con el video. Micrófono de teléfono Así es amigos, no es broma. Hemos incluido el micrófono de tu teléfono celular, ese mismo que tienes ahora mismo para ver el video. Y lo hemos incluido no como broma o por molestar, sino porque puede ser una buena alternativa para comenzar y además sin invertir nada. No es un micrófono profesional con muchas ventajas con respecto a micrófonos especiales para grabar audio, pero realmente hay teléfonos no necesariamente K2, sino de gama media que incluyen un micrófono aceptable. Es más, yo he usado micrófonos de celular para hacer algunos videos del canal y te daré unos consejos para que tu audio se escuche mejor cuando grabes en celular. Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación que viene ya por defecto en tu teléfono y grabar un audio de prueba para ver qué te parece el audio. Si te parece aceptable, ya puedes empezar a usar el micrófono de tu celular. Te recomiendo que busques un espacio silencioso donde sepas que no pasan vehículos. Ese espacio no necesariamente debe ser un estudio, puede ser tu habitación. Lo que sí tienes que asegurarte es que no sea un espacio vacío. Tiene que haber objetos, ya que los micrófonos de celular carecen de opciones avanzadas y no incluyen filtros para la voz. Entonces, si grabas en un espacio vacío, tus audios se van a escuchar con un eco y eso no se escuchará bien ni profesional. También te recomiendo usar un filtro antipop, que es un objeto que hace que al pronunciar letras como la B, que son letras fuertes, no se escuche mal, como un ruido distorsionado. Así que debes conseguir un filtro antipop o bien también puedes conseguir un objeto liviano de plástico que corte el aire que sale de tu boca al pronunciar letras como la B. Pero a la vez ese objeto no debe de bloquear la voz, solamente el aire. Estos son algunos consejos si deseas grabar en tu micrófono celular. Lo mejor que te podemos decir es que lo intentes, ya que es fácil sin invertir nada e incluso a veces te sorprenderá del buen sonido que tiene. Meteor Mic Muy bien, ahora ya vamos con un micrófono profesional para grabar voz como lo es este micrófono Meteor fabricado por la empresa Samsung. Lo primero que hay que destacar es su estilo no tan común y elegante. Además que tiene patas plegables, el cual es una buena opción por si viajas mucho. Puedes llevarlo fácilmente gracias a este detalle. Vamos con las características del micrófono. Primero mencionar que es un micrófono de condensador de estudio USB. Tiene una resolución de 16 bits en 44,1 Hz, 48 Hz. Tomando así buenos audios para tu streaming, video, podcast, etc. Es un micrófono que recibe el sonido de manera unidireccional. Es decir, solo de un lado. Como consejo siempre asegúrate de grabar en el punto adecuado si el micrófono es unidireccional. Para no grabar todo lo que tengas que decir y después darte cuenta que hablaste en la parte de atrás del micrófono. Ir y tu voz se oiga lejos y tendrás que volver a grabar tu audio. La respuesta de frecuencia es de 20 Hz, 20 kHz. Dependiendo de donde lo compres por la compra del micrófono te incluye el cable USB y una bolsa. El precio aproximado del micrófono es de los 50 dólares. Que es una buena opción, ya que la mayoría de micrófonos profesionales suelen pasar los 100 dólares o más. Si deseas también puedes comprar el micrófono junto a su soporte. Un micrófono en calidad precio excelente. Quadcast Vamos ahora a hablar de este micrófono de condensador fabricado por HyperX. Y lo primero que resalta también es su estilo. Ya que cuenta con una iluminación de color rojo bastante llamativo y moderno. A la vez que es bastante intuitivo. Ya que el color rojo está cuando el micrófono está encendido. Es un micrófono que sin duda se verá bien en tus transmisiones en vivo. En cuanto a funciones, no se queda atrás. Ya que cuenta con 4 diferentes patrones polares para escoger. Que son estéreo, omnidireccional, cardioide y bidireccional. Que por si eres nuevo y no sabes para qué son estos modos. Pues básicamente sirve para decirle al micrófono en qué dirección debe grabar los sonidos. Si eliges el modo estéreo captará los sonidos de los costados. Si eliges el modo omnidireccional, se grabará el sonido de todo el ambiente. La cual es utilizada sobre todo para reuniones o entrevistas de varias personas. El modo cardioide graba solamente los sonidos que tengan frente. Y es el modo más utilizado para streaming, en vivos y para videos. Mientras que el modo bidireccional graba los sonidos de adelante y también de la parte de atrás. También muy usado para entrevistas. Así que es un micrófono como puedes observar, completo y que se acopla para varias situaciones. La frecuencia de muestreo es de 48 Hz. Y cuenta con una respuesta de frecuencia de 20 Hz, 20 kHz. Pesa casi las 9 onzas y se conecta por cables. También incluye un adaptador de montaje que funciona con la mayoría de soportes. Y es intuitivo, con funciones como el apagado rápido. Su precio aproximado es de los 130 dólares. Pero los precios pueden variar según el país y la época donde lo compren. Ya sea que el precio esté más alto o más bajo. De igual manera les dejaremos el enlace de los micrófonos en la descripción del video. Para que puedas ver los precios actualizados. NT1 Muy bien, seguimos con el video. Ahora con el micrófono NT1. Que lleva ya un gran recorrido desde hace tiempo. Ha cambiado un poco el estilo desde entonces. Pero sigue con la misma calidad. Y sigue siendo uno de los mejores micrófonos profesionales calidad-precio que existen. Este es un micrófono de condensador cardioide que es muy silencioso. Ya que solo tiene 4,5 decibelios ponderados. El rango de frecuencia que tiene el micrófono es de 20 Hz, 20 kHz. Es un micrófono con buena calidad de audio que puedes utilizar para streaming o grabación de podcast. Entrevistas o incluso para cantar. Su precio es de aproximadamente 230 dólares. Pero además, por la compra del micrófono NT1 incluye un soporte de choque. Para que puedas colocar el micrófono. Y también incluye un filtro antipop. Que es el que mencionamos casi al principio del video. Que sirve para que al pronunciar letras fuertes. No se escuche mal el audio o distorsionado. El filtro antipop lo puedes colocar a la vez en el soporte. Y puedes grabar tus audios de manera cómoda. Desde tu estudio o tu escritorio. Y también te incluye una cubierta para proteger al micrófono del polvo cuando no lo estés usando. Otra característica del micrófono NT1 es que se conecta por cables. El exterior del micrófono está fabricado con aluminio y cubierta de cerámica. Que le da protección al micrófono para que siga manteniendo su calidad. Además, la impedancia de salida es de 100 ohmios. Un micrófono calidad precio que cumple muy bien su trabajo de grabar. Si te gusta la tecnología y los inventos innovadores que puedes comprar por internet. Suscríbete a este canal. Aquí encontrarás muchos videos de ese tipo. Suscríbete y activa la campanita. SM7B Y terminamos el video, pero sin antes no mencionar el micrófono SM7B. Fabricado por la empresa Shure. Que es un micrófono que hasta el día de hoy de los más usados por streamers y grabación de videos. Uno de los micrófonos más usados y famosos hasta el momento. Veamos algunas de sus características. Es un micrófono dinámico cardioide. Cuenta con una respuesta plana de 50 Hz, 20 kHz. Sus respuestas de frecuencia son cladas. Puede recibir tantos sonidos suaves como ásperos. Y cuenta con atenuación de graves. También reduce ruido y la distorsión. Por todo lo mencionado te habrás dado cuenta que es un buen micrófono para streaming. Pero también lo es para cantar. E incluso lo puedes usar para grabar instrumentos musicales como una guitarra. Ya que sabe recibir muy bien diferentes tipos de voces y sonidos. Lo cual lo hace un buen micrófono para tus proyectos musicales. Con este micrófono tendrás grabaciones profesionales, cladas y naturales. Se conecta por medio de cables. Al comprar el micrófono te incluye su propio filtro antipop. Y el precio aproximado del micrófono a día de hoy es de los 400 dólares. Además también mencionar que es un micrófono fabricado con materiales dudadedos. Además también puedes conseguir más accesorios para este modelo y varios tutoriales de configuración. Te recomendamos este sitio web. Donde podrás encontrar una gran cantidad de cursos relacionados al mundo de la programación y la tecnología. Son cursos de calidad y a un bajo costo. Además los cursos están en español y encontrarás cursos desde aprender un lenguaje de programación. Hasta desarrollar tus propios videojuegos totalmente desde cedo. Dejaremos el enlace del sitio web y el enlace a algunos cursos. Para que puedas echar un vistazo a todos los increíbles cursos que tiene. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal para no perderse de ninguna novedad que viene en el futuro. Activar la campanita y dejar su buen like. Que nos motiva y ayuda mucho. También recuerden comentar si conocen algún otro micrófono calidad-precio. Para que pueda aparecer en la segunda parte del video. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Adiós.